Saludos cordiales amigos del blog de Pacurro. Cuando oigan este comentario mío, seguro que algunos pensarán ya está otra vez Pacurro dando la matraca con la unión deportiva y tesorillo. La burra vuelva al trigo y dale perico al torno. Y puede que no le falte razón, pero la causa merece la pena. Si me he decidido hacer este podcast es simplemente para pedir que quien no lo sea ya se haga socio de la unión deportiva tesorillo. El fútbol en nuestra localidad data de 1928, 1930, como mucho, que se celebró el primer encuentro. Desde entonces se ha venido celebrando, claro, no de manera continua porque no ha habido campo, hasta 1974, cuando bajo las órdenes de Juan Delgado el equipo se federó y lo ha hecho de manera ininterrumpida hasta la fecha. Casi 50 años compitiendo en la regional sin fallar una. Esta marca solamente la superan en la regional del campo de libertad, el Club Deportivo San Roque y la Unión Deportiva Tarifa. Por eso el tesorillo es un equipo con solera. No ha sido fácil la andadura del tesorillo a lo largo de los tiempos. Empezamos hasta sin campo. Hubo que adaptar una vega de arroz. Después de cuatro años nos quedamos sin dicho campo y tuvimos que emigrar a Jimena. A los dos años nos dieron un desmonte en el punto más alto de la población y vaya desmonte que nos dieron donde los aficionados tuvieron que construir los vestuarios, hacer las porterías y todo esto sin vallas perimetrales. Ya se puede imaginar ustedes al principio cuántos balones se perdían y cuántos balones llegaban hasta la carretera. Y además muchos problemas a lo largo de la historia, pero siempre, siempre ha salido a flote. Por eso pido que os unáis a la Unión Deportiva Tarifa y que colaboreis económicamente. Ojo, que en honor a la verdad la directiva está muy contenta con la actual campaña de socios que ya supera los 300, pero todavía podemos hacer muchos más. Porque la Unión Deportiva Tesorillos es de todos los tesorilleros. Y no solo es en el aspecto, diremos, de espectáculo, de ocio, la labor que hace la Unión Tesorillos. No, no, también hace una labor social. En la actualidad supera las 150 licencias el equipo. De esas 150, más de 130 son de gente joven, desde juveniles hasta pre-Benjamines. Bien, hoy saben ustedes que es un problema el enganche que tienen los jóvenes y los niños a los dispositivos móviles, haciéndoles una vida sedentaria donde prácticamente el ejercicio no cuenta. Y eso conlleva graves problemas. Pues muy bien, estos chavales que pertenecen a la Unión Deportiva Tesorillos, por lo menos, dos o tres días en semana entrenan, los saben los domingos, juegan un encuentro, se olvidan por unas horas de esos dispositivos móviles, hacen deporte y, en resumen, salud. Por eso, vuelvo a repetir, por lo que he dicho anteriormente, por la historia y por esta labor social, os pido que os hagáis socios de la Unión Deportiva Tesorillos. Y los precios no pueden ser más módicos. Vale un carnet 25 euros al año y el PAS familiar 45. Si dividimos 25 entre 12, sale a 2,08 euros, menos que dos cafés. Un café vale 1,20 euros, dos cervezas prácticamente. O sea, que más barato imposible. Además, a modo de que, como lo están haciendo muchos padres jóvenes, nada más nacer su bebé, lo están inscribiendo como socio por solo 10 euros. Por eso, hago un llamamiento a los abuelos, a los padrinos, a los tíos. Bueno, y también a los padres. Si quieren hacerle un regalito a un chaval de menos de 12 años, háganlo a un socio por solo 10 euros y seguro que le van a dar una gran alegría, además, con crearle vínculos con nuestro CUP, que dice o sea de paso, es la asociación más los evas del término del municipio de San Martín del Tesorillo. Ya termino simplemente diciendo y haciendo otro llamamiento a que colaboremos económicamente con el club. Para ello, solamente tienen que dirigirse a cualquier miembro de la directiva, Francisco Martín, Angelito Macías, Diego Quiró, José Antonio González. Esas son personas que son muy localizables. Lo repito, tesorilleros, tesorilleras, hazte socio de la Unión Deportiva Tesorillo y haz socio a los más pequeños de la familia. Ahí los dejo. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!